¿Cómo están aventureros? Aquí BrownX, comentarles en los videos y esta vez de Clash Royale. Vamos a hacer el desafío especial del minero y se preguntarán ¿Por qué no grabaste el otro? Porque las perdí todas y no gané ninguna y no quería ver cómo me veían perder siempre. Así que vamos a ver si con esta ganamos aunque sea una. Vamos a darle. Ok, quiero probar el mega minero. ¿Este es bueno? ¿No me chispitas? Uy, yo creo que la bola de fuego. Ok, vamos a ver qué tan culero estamos. Vamos a ver. Ah, chinga, me dejó. Me vas a tirar. Fantasma. ¡Gracias! 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 ¡Ay ese pisado! ¡Gracias! Ok ¡Hijo de puta! No, todavía la perdimos, tenemos la barja más culera ¡Gracias! Ok ¡Gracias! Ok 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 きます Ok 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 K ¡Suscríbete! 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 Puedes chilarme a Minero, pero mucho puto hay aquí en el mes Ok, esos son mejores Maguito Este Duendes Ok, love Vamos a tirar las escritas chiquitas Ok, empezamos con este campo Ok, tenemos un putito Ok Ok Hijo de puta Ok 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 No mames Vamos a dar una última partida A ver si ganamos Vamos a llevar al esqueleto Mosquetera Eso sirve nada más Ok, me dio al esqueleto Uh, esa mosquetera está bien mamalona Ok Ok Ah, hijo de puta Mega puto Ah, no, este no es mega puto Es el Gigante eléctrico Ah, no, este no es clasico Ah, no, este no es más Ah, no, este no eseno Ok, ese es tu mamalón A huevo Está bueno Una victoria Bueno Bueno, eso es todo Espero que me hayan gustado Muchas gracias por ver Suscribanse y dejen like Yo soy Brandon X Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego